... ...hoy trasladamos la reivindicación y el programa electoral a la zona del Mercadillo Ambulante. Como conoce perfectamente la ciudad, es una de nuestras planificaciones, estrellas si se podría decir, que hemos trasladado dentro del plan integral de comercio. Uno, como reseñábamos hace unos días, era el mercado de abasto y el mercado de la paz, el centro comercial abierto y hoy estamos concretamente en el Mercadillo Ambulante. Tengo que decir, en primer lugar, que cuando se gobierna de cara, o sea, de espaldas a la reivindicación, cuando se gobierna de espaldas al pueblo, lo que nos encontramos, entre otras cosas, es este ejemplo. Un Mercadillo Ambulante que no quiere la ciudad de Linares, que no quieren los comerciantes, que no querían los hosteleros del paseo de Linares, en definitiva, un emplazamiento del Mercadillo Ambulante que nadie pedía y nadie quiere. Llevamos subiendo al Mercadillo aproximadamente cinco meses, con viento, con lluvia, no se han podido poner muchas veces, las veces que se han puesto lo hacen en condiciones pésimas. Incluso hoy, que es un día soleado de mayo, las condiciones de aire hacen que a muchos comerciantes las mercancías se le vuelen. Trabajar así, en unas condiciones tan lamentables, es como mínimo denunciable. Solo si han venido en coche podrán comprobar también las pésimas condiciones en las que está el aparcamiento. Polvo, aire, sin nadie que lo controle, los coches amontonados, sin rigor de ningún tipo, en definitiva, muy, muy, muy susceptible de mejorar tanto el emplazamiento como el aparcamiento. Y como han gobernado de espaldas al pueblo, las condiciones de este Mercadillo, aún estando aquí, están en pésimas condiciones. Hoy mismo yo he sufrido un accidente porque no están enrejados las cubiertas de los árboles. Pero eso es lo de menos. A los ciudadanos tampoco se les está dando un servicio decente y coherente. En varias ocasiones que hemos venido, los servicios públicos están cerrados. Aquí es imposible llevarse mercancía de peso porque la gente, como ustedes están comprobando, salen con sacos cargados y eso personas mayores y personas con menos fuerza no lo pueden hacer. En definitiva, están gobernando de espaldas al pueblo, no solo en el sector comercial, en los polígonos. ¿Cuánto han sufrido nuestros empresarios de los polígonos industriales? Meses, meses, años de obras taponando el progreso natural de Linares, obstaculizando y poniendo trabas, siempre. Así Linares no puede levantar, así Linares no puede emprender, así Linares no puede generar empleo. Porque estos gobernantes que tenemos actualmente, como han ganado de forma natural, como los alumnos que no estudian, como los alumnos que no estudian, ocurren todas estas cosas. Que Linares se va desmoronando como un azucarillo de azúcar. Linares va perdiendo competitividad, Linares va perdiendo fuerza porque sus gobernantes le han vuelto la espalda. No los quieren y quieren impulsar el trabajo que tanto demanda esta ciudad. Y en otro platillo de la balanza está el Partido Popular, decidido, entusiasmado, con proyectos reales, presupuestados, elaborados con amor, con cariño, con pasión, escuchando al pueblo, haciéndolo con técnicos competentes que nos han ayudado a hacerlo. Y así también tenemos una propuesta para el mercadillo. No lo han dicho ellos, pero no solo no lo han dicho los vendedores ambulantes, no lo han dicho los hoteleros del paseo, no lo ha dicho el pueblo. Por lo que está la ubicación de este mercadillo, no puede ser peor. No puede ser peor. Y nosotros ofrecemos una alternativa. La alternativa, como decíamos nosotros, estamos cogiendo las opiniones del pueblo durante muchos meses, años, para hacer un cóctel, un zumo con toda esta opinión y trasladarla en un programa electoral. Y nuestro programa electoral vinculado a esta zona comercial de Linares es hacer compacto toda la oferta comercial, acercar este mercadillo a la ciudad, concretamente a la zona de la Estación de Madrid, para que esté todo cerca del centro comercial abierto, unir en un eje comercial mercado de abastos, centro comercial abierto y mercado ambulante. La unión hace la fuerza, todos a una, dice nuestro eslogan, divide y vencerá. En este caso, vence la apatía en no hacer rentables sus actividades productivas, la desidia y la frustración. Llevamos también en nuestro programa, una vez implantado el mercadillo en la Estación de Madrid, por supuesto hacer peatonales estas calles y hacer estructuras permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo se utilizarían, vamos a llamarle, sí, esta estructura, estas naves, donde ellos pueden poner y exponer sus productos, de forma perenne, para que no solo se utilizaran para la venta ambulante, sino que sirvieran de infraestructura para ocasionales ferias de todo tipo, incluida, por ejemplo, la feria del libro, porque tiene que ser provisional todo, contratar todas estas cabañitas cuesta dinero, podemos hacer las cosas de forma perenne. El Partido Socialista es experto en derrochar, siempre planifica más, de forma improvisada, hasta tres días antes de las elecciones. Así no se puede trabajar, hay que trabajar todo el año. Asfaltaríamos estas calles, las dotaríamos de servicios públicos abiertos, controlados por personas, hombres o mujeres que se quisieran hacer cargo de estos servicios públicos, como siempre ocurrió. Teníamos uno en las proximidades del paseo que desapareció, en definitiva. La suma de muchas iniciativas propicia el empleo, propicia el empleo. Y este equipo de gobierno ha estado de espalda a la generación de empleo. Por eso batimos récord de desempleo de toda España. Hoy vamos a distribuir, le llamamos galleta, entre las personas que van a asistir al mercadillo, con la clara intención de ofrecer una alternativa integral a comerciantes, ciudadanía, expositores y como un nuevo recurso turístico también, como es a veces los mercadillos ambulantes. Solo hay que ir a otras ciudades y comprobar que cuando el mercadillo ambulante funciona, es un revulsivo importante económico, incluso social y cultural. Porque al amparo de los mercadillos aparecen otras figuras singulares que dinamizan el propio mercadillo, que generan también riqueza, que dan otro pequeño puestecito de trabajo. En definitiva ganamos todos. Esto es muy fácil, nuestro programa es sencillo, es coherente, hecho con amor, hecho con pasión a Linares, para resolver los problemas endémicos de Linares. Y estamos puestos y predispuestos a solucionar la hecatombe que esta ciudad viene padeciendo. Somos la solución, tenemos el programa, tenemos las personas y lo único que pedimos, sensibilidad del pueblo de Linares, para que vote en esta ocasión todos a una. Somos la alternativa al Partido Popular porque somos hoy en día la solución de Linares. Linares 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 Linares